Buenos días, soy Izasko Martínez, directora de Construcción Labs en Tecnalia. La jornada que hemos tenido hoy de Economía Circular en la Construcción ha tenido como conclusiones principales que es una carrera ya que ha comenzado. Cualquier empresa que quiera ser competitiva en el mercado tiene que entrar en la carrera de la Economía Circular. Desde Tecnalia ayudamos a las empresas desde las primeras fases de ecodiseño de su producto, asesorándoles en normativa la reglamentación que deben de cumplir, por supuesto en los procesos de DIMAS-D, tanto de materiales como de productos, en un demostrador a escala real de esa investigación realizada y apoyamos también a la administración en la elaboración de normativas y de especificaciones y criterios técnicos a cumplir por productos innovadores de construcción basados en Economía Circular. ¡Gracias!